Recortando doy mis pasos, uno a uno en el camino, recordando sonreír Disfrutar con los amigos, desde el martes al domingo, y cada partido aquí Tu escenario en mi vida, aún conservo las heridas, cicatrices, me hice aquí La caída en bicicleta, pretendiendo ser atleta, y las noches sin dormir Hoy yo te siento así, eres parte de mí Hoy yo te siento así, eres parte de mí Esta es mi tierra, este es mi club, el club que queremos Desde la entrada, este es al hombre, corro mis pasos Esta es mi tierra, este es mi club, el club que queremos Desde la entrada, este es al hombre, corro mis pasos Disfrutamos mil momentos, juntos a través del tiempo, el corazón lo tengo aquí Cada beso, cada abrazo que en familia aquí nos dimos, celebrando alguna vez Hoy yo brindo por los míos, los que están, los que se fueron, lo siento cerca de mí Mi club campestre, yo te quiero, esto es tan mío, esto es tan nuestro Como el bambuco y pilla a mí Hoy yo te siento así, eres parte de mí Esta es mi club campestre, eres parte de mí Esta es mi tierra, este es mi club, el club que queremos Desde la entrada, este es al hombre, corro mis pasos Guardo cada instante, que vivimos, que sentimos Que buenas las rumbas, te vistes de carnaval Una gran familia, una misma energía Club campestre, llegaremos donde te quieras proyectar Esta es mi tierra, este es mi club, el club que queremos Desde la entrada, este es al hombre, corro mis pasos Esta es mi tierra, este es al hombre, corro mis pasos Y esta es mi tierra, esta es mi clube, es lo que queremos Desde la entrada, esta es la monta y corro mis pasos Esta es mi tierra, esta es mi clube, es lo que queremos Como te quiero ver crecer, todos trabajamos Y tú canvestre, como te quiero 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 Y tú canvestre